El día de hoy hemos estado en la institución educativa Fernando Carvajal junto con todo el equipo de Escuelas Bicentenario y hemos tenido un recibimiento muy ameno y muy lindo de parte de la comunidad educativa y de las distintas autoridades del gobierno regional como del UGEL. Y lo que hemos hecho posterior a ello ha sido un primer recorrido por todas las instalaciones del colegio para entender cuál es ese estado de su infraestructura educativa y cuál es ese reto que tenemos que mejorar para contar con una nueva escuela. Y en segundo lugar hemos tenido una sesión informativa pero también participativa donde muchos estudiantes, docentes y padres de familia han podido compartir con nosotros distintas preocupaciones pero también distintos aportes sobre cómo se imaginan esa nueva Escuela Bicentenario. Me siento muy feliz con solo saber de que mis familiares mismos y mis compañeros van a disfrutar de nuevas aulas, de nuevas áreas verdes. Se les va a incentivar a la educación, a motivarse a que sigan estudiando. Cuando entré al colegio estuvo todo el mundo, todos los alumnos afuera a darnos la bienvenida y fue increíble. Bueno, es muy claro que toda la comunidad aquí está esperando eso. Hay una energía y esperanza enorme y claro, eso me motiva a mí también. Me siento muy agradecido por el recibimiento que hemos tenido pero también muy emocionado por volver a ver a nuestros estudiantes en una escuela. Volver a ver a los niños, a las niñas, a los docentes y a toda la comunidad que hace mucho esfuerzo con tal de mejorar la educación de nuestro país. Ministerio de Educación Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.